Si no fuera por los instrumentos a los que está conectado, moriría inmediatamente. Pedro Infante, esta es tu oportunidad. O demuestras de una vez por todas que vas al cielo, o te vas al infierno. Ocuparás el cuerpo de un imitador tuyo. Para salvarte, tienes que arreglar en la vida de tu imitador lo que no pudiste arreglar en la tuya. Me permití prepararle desayuno, señorita. Tendrás que ser fiel. Desde que amo, por Dios, no me mirabas así. Qué desperdicio. Mira. Mamá, ¿qué me encanta a tu maridito? Esto de ganarme el cielo va a ser más fácil de lo que esperaba. Good morning. Vete al infierno. Condenados. Lo que pasa es que este Pedro Guadalupe dejó un relajo. ¿Qué? Lo que ustedes quieren es mandarme derechito al infierno. Por adúltero. Dame un besito. No se les va a hacer. Voy a enderezar la vida de Pedro Guadalupe. Raquelita. Dios me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Te quiero demostrar con hechos que soy yo, Troy. Ya verás que te voy a sacar adelante. Eres un cínico. Pero me encantas. ¿Y a dónde vamos? A dónde sea pero que sea contigo. A dónde sea pero que sea contigo.